Música Actualmente dentro de la colaboración que tengo con el cuerpo académico Debido a mi formación que es doctorado en agroecosistemas Pareciera un poco complicado pero creo que mi función actualmente es ser una facilitadora Dentro de los diferentes profesionales de las diferentes disciplinas que hay Principalmente para lo que es atender un problema específico Dentro de las diferentes problemáticas que hay en el estado Se facilita el integrar diferentes grupos con diferentes profesiones Y poder atender un problema en específico Y este puede ser, pudiera ser de uno de la región del semidesierto U otro de la región de los cañones La facilidad o esa vinculación que existe Es que entendemos que la problemática del campo es muy diversa Pero se nos facilita mucho entender a partir de entender a la gente Escucharla y a partir de ella generar alternativas para una problemática muy específica Desde la secundaria he estado actualmente Bueno, estudié desde la secundaria hasta la licenciatura Posteriormente fui, salí a estudiar y regresé Afortunadamente fue la unidad académica de agronomía quien me acogió Para poder seguir continuando con mi proyecto de vida Es por eso que estoy orgullosamente Se me siento muy orgullosamente ser UAS Gracias por ver el video